Música ¿Qué piensas? Dime qué piensas Quisiera yo leer tu pensamiento ¿Qué piensas? Dime qué piensas Quisiera yo saber tus sentimientos Tú eres lo que más quiero Si solo yo supiera lo que sientes Quisiera yo saber si tú me quieres Quisiera yo saber cómo tú eres Si al caso he cruzado por tu mente ¿Qué piensas? Dime vida lo que piensas Dime lo que hay en tu mente Dime tú lo que tú sientes ¿Qué piensas? Dime vida lo que piensas Dime lo que llevas dentro Dentro de tu pensamiento Tú eres lo que más quiero Si solo yo supiera lo que sientes Quisiera yo saber si tú me quieres Quisiera yo saber cómo tú eres Ya al caso he cruzado por tu mente ¿Qué piensas? Dime vida lo que piensas Dime vida lo que piensas Dime lo que hay en tu mente Dime tú lo que tú sientes ¿Qué piensas? Dime vida lo que piensas Dime lo que llevas dentro Dentro de tu pensamiento Dime vida lo que piensas 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 Gracias por ver el video